Hola, hola a todos, yo soy Zeta y estoy reseteando esta vez desde el municipio de San Agustín en el departamento del Huila. Hoy les traigo un top 10 con las mejores cosas que puedes hacer en San Agustín y alrededores. En este momento estamos en el Purutal con mucha información de Colombia, de nuestra historia y en este top van a descubrir caballos, gastronomía, lugares turísticos y mucho más. Los invito a que también vean nuestro primer video de cómo es llegar desde Bogotá hasta San Agustín. Esto es Reseteando, esto es nuestro top 10 y ahí los dejamos. Y en el top, el turismo ecológico. San Agustín no solo se trata de temas de arqueología, también podemos disfrutar de la naturaleza, encontramos muchos paisajes. Si a usted le gusta relajarse, este es el lugar, escuchamos muchos animales, mucha tranquilidad, realmente se siente un lugar muy relajante. Y en nuestro top, la oferta comercial. Me ha llamado la atención que en el pueblo de San Agustín hemos encontrado muchos negocios de distintas áreas, por ejemplo, restaurantes, cafés, con muy buena oferta gastronómica y además amigables al bolsillo. Además de hoteles, oficinas de turismo, negocios de ropa, de electrodomésticos, en fin. Se nota que el pueblo está para consentir al turista. Y en nuestro top, la fuente de lavapatas. La fuente son todos estos canales en donde podemos observar figuras de tallas humanas, reptiles, anfibios, que se cree fueron tallados más o menos en el periodo clásico regional que va entre el año 1 después de Cristo al 900 después de Cristo. Es un lugar con demasiada tranquilidad en donde los que mejor la pasan son esos pajaritos que vemos ahí. Y en nuestro top, las artesanías. Cuando vengas al pueblo de San Agustín vas a encontrar muchos negocios en donde vas a poder adquirir varios recuerdos para tus familiares o tu propia casa y así rememorar siempre la historia de Colombia. Y en nuestro top, los sonidos. En este momento estamos en el Purutal. Aquí atrás se encuentra el cerro La Pelota y está lloviendo. Lo que me hace llevarles un top de sonidos que podremos escuchar en el municipio de San Agustín. Escuchemos. Y en nuestro top, la arqueología. En el parque San Agustín vamos a encontrar más de 140 estatuas por todo este parque que en 1995 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vénganse para San Agustín, visiten el parque, contraten un guía y conozcan todos los secretos que tenemos en Colombia. Y en el top, la Shakira. La Shakira es una escultura de más de 4.000 años de antigüedad que tengo aquí a mis espaldas y además tiene tres caras. Una saluda el nacimiento del sol, la segunda recibe el resplandor de la luna y la tercera saluda también a toda esta Pachamama tan hermosa que tengo a mis espaldas. Además, en este mirador podemos ver el cañón del río Magdalena. Ojalá ustedes pudieran venir hasta acá a caballo. Es una travesía espectacular y les presento la Shakira. Y en el top, el estrecho del río Magdalena. En el municipio de San Agustín vamos a encontrar el estrecho de este río que tanto queremos y que es muy importante para Colombia, el río Magdalena. La parte más angosta es de 2.2 metros. Ojo, si vas a venir, no se puede saltar ni tampoco nadar. También hay que tener mucho cuidado con las orillas y con las piedras que están muy lisas. Es increíble ver este río en su parte más angosta, ¿no? Gracias. Y en el top, el asado huilense. El asado huilense es una comida típica del departamento del Huila y de toda Colombia. Este que me sirvieron acá viene con patacón, plátano, arepa blanca, yuquita sudada y por supuesto la carne de cerdo que esta está marinada desde hace 24 horas. Y en cocción lenta desde hace unas 6 horas. Se ve bien rica. Aquí está nuestra ensalada. Cuando ustedes vengan a aquel pueblo de San Agustín a comer asadito huilense. Peguémosle esto. Y en nuestro top, un tour a caballos. En este momento les presento aquí al zorro y a La Chocolata. Nos vamos a ir a dar una vuelta por La Chaquira. Se pueden hacer tours de 2 horas o de 10 minutos. Aquí vamos con mi amigo... Oscar Andrés. ¿A dónde vamos exactamente? Vamos al tablón y a La Chaquira, un sitio natural y arqueológico. Bueno, aquí nos podemos divertir con nuestros queridos amigos. Y son cosas que ustedes también pueden hacer cerca al pueblo de San Agustín. ¡Vamos! 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 Y este fue nuestro top 10 de Reseteando en San Agustín y alrededores. Un lugar mágico, milenario, ancestral y lleno de misticismo que les recomendamos. Vengan y lo conozcan. También pueden consultar nuestros otros contenidos en YouTube de cómo llegar hasta San Agustín desde Bogotá y nuestros otros contenidos de Reseteando por Nuestras Regiones 13. Muchas gracias por acompañarnos en este video y en todas nuestras redes sociales. Yo soy Zeta y me despido. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Gracias!